AFMedios presenta Reporte de Noticias La disputa por las candidaturas de Acción Nacional en Colima está fuerte y mantiene al Blanquiazul partido en dos, el grupo de Jorge Luis Preciado y el de la actual presidenta estatal Julia Jiménez Angulo. Esta mañana Preciado Rodríguez dio un madruguete mediático al grupo contrario y anunció el listado de todas las candidaturas que correspondería designar al PAN para ayuntamientos y diputaciones locales en el siguiente proceso electoral estatal. El gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, dijo que las denuncias contra el exmandatario Mario Anguiano Moreno continúan en proceso de investigación en la Procuraduría General de la República. Se trata de dos denuncias penales que emitió el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del estado de Colima, que fueron atraídas por la PGR. Peralta Sánchez dijo que el exgobernador goza de plena libertad, como cualquier otro ciudadano, y solo debe resarcir, junto con un grupo de quienes fueron sus colaboradores, cerca de 200 millones de pesos. Durante el cuarto trimestre de 2017, la población desocupada en el país fue de 1.830.793 personas, lo que representa 3.4% de la población económicamente activa, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En este mismo periodo, la población económicamente activa fue de 54.7 millones de personas, 59.4% de la población total del país. Las entidades con mayores tasas de desocupación fueron Tabasco, con 6.9%, Ciudad de México y Querétaro, con 4.6%. Colima estuvo ligeramente por arriba de la media nacional, con 3.5%. José de Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, señaló que los trabajos de reparación de la carretera La Becerrera, en Colima, a Zapotitlán de Vadillo, en Jalisco, continúan tras siete meses de iniciarse las obras. La carretera se afectó tras el paso del huracán Patricia en octubre de 2015, y las labores comenzaron en junio de 2017. Actualmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya reparó la carretera y subió el nivel del asfalto, lo que ahora se comenzará a construir es un muro de protección en la zona carretera. Los productos pesqueros aumentarán sus precios hasta en un 50% durante el periodo de cuaresma, etapa en la que su consumo también repunta exponencialmente, afirmó Juan Carlos Cárdenas, representante de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Colima. Dijo que este incremento se debe a factores como el alza drástica de la demanda y las dificultades que experimentan los proveedores para satisfacer a sus consumidores, especies como el camarón, pulpo, huachinango, robalo y calamar suelen ser los más solicitados. La Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, en coordinación con el Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología de la Universidad de Colima, realizaron trabajos de mantenimiento a una de las nueve estaciones que conforman la red de monitoreo del volcán de fuego. La actividad principal consistió en reemplazar un sensor sísmico por uno con tecnología más avanzada e instalar otro de infrasonido. Con esto se incrementan los parámetros de monitoreo, sobre todo en esta estación que se localiza a 1.7 kilómetros del cráter del volcán. De acuerdo a The Nature Conservancy, una organización no gubernamental internacional dedicada a la conservación de la biodiversidad y el medio natural, la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, sería la primera gran ciudad del mundo en quedarse sin agua, resultado de tres años de precipitaciones bajísimas y el incremento de consumo de una población creciente. Entre el desafortunado top 11 de las ciudades con estrés hídrico se encuentran dos ciudades latinoamericanas, Sao Paulo en Brasil, la primera de la lista, y la Ciudad de México en el número 8. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.